Y la sociedad se dio cuenta de que esa actitud fue funcional al oficialismo, al frente de todos. Y ahora lo que estamos advirtiendo es que la sociedad está pasando por encima a esa posibilidad que San Juan quede fuera de la chance de contar con diputados opositores en el Congreso de la Nación. Ha sido muy importante, muy interesante la estrategia ADN, Cruzada Renovadora, Pro-Disidente, Radicalismo-Disidente, Coalición Cívica y otras fuerzas políticas más de decirle a la sociedad que no puede la provincia no tener oposición. Ese vacío había que llenarlo y creo que esta primera etapa de esta campaña electoral, ese objetivo ha sido cumplido. Hoy la sociedad tiene para votar una verdadera oposición, en la Nación y en la provincia. Nos queda después del domingo esperar el resultado electoral, encarar la segunda etapa que es pedir, con la misma firmeza que le pedimos juntos por el cambio, ver cuál es la oposición que necesita San Juan, debatir con frente de todos cuál es la nación que merecemos los argentinos y los sanjuaninos. Y seguramente que en esta segunda etapa que se viene después del domingo vamos a lograr ese cometido y los sanjuaninos van a poder ponerle un límite, un freno a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y terminar en San Juan con 20 años de hegemonía del justicialismo. Bien, para cualquiera de los dos como armadores del frente, ¿hay chances de que se vuelva a hablar conjuntos por el cambio luego de las elecciones, intentar una nueva unificación, algo, independientemente del resultado? Yo tengo toda la expectativa y la esperanza puesta de que el diálogo tiene que ser el único camino que nos va a poder conducir hacia una victoria contra...